¡Hoy las noches! ¡Hoy las noches! ¡Hoy los niños y yo! Pero, pero, vamos a ver qué es esto. Bueno, nos necesita el Papá Manuel. Un fuerte aplauso para el Papá Manuel. Bueno, es que pienso que seamos un autorizaridad, pero a ver, ¿no nos han traído nada, o qué? ¡Feliz Navidad, niño! ¡Que más no llego! ¡Hoy las noches! ¡Yo soy Papá Manuel Pionier 500! ¡Me mandan a mi hermano a ver Papá y los Abuelos! ¡Porque estoy medio larga, niño! ¡Se vete para ir a Punta Llana! ¡Y arriba no hay grado! ¡No hay nada! ¡No es tan cierto! Bueno, pues te animamos. Yo creo que vamos a tener que disfrutarlo todos aquí abajo, ¿verdad? Que sirve también butacas para animar a toda esta gente y además. Yo creo que puede ser una gran figura, ¿no? que nos represente aquí porque también estamos en Navidad y acabo. ¡Aquí Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Con esta banda maravillosa, niño! ¡Pues lo tengo regalito al director y al presidente que me mandó mis padres! Pues te esperamos por aquí entonces. ¡Por qué estoy! ¡Bueno! ¡Un saludo! ¡Un abrazo para Papá y los niños! ¡Aquí Navidad! ¡Aquí Navidad! ¡Aquí Navidad! ¡Aquí Navidad! ¡Aquí Navidad! ¡Aquí Navidad! ¡Venga! ¡Tenemos que continuar! ¡Aquí Navidad! ¡Aquí Navidad!